Niños, jóvenes, adultos mayores, deportistas, religiosas, policías y líderes sociales marcharon juntos para protestar y pedir justicia. El llamado fue a la paz, la reconciliación y el cese a la violencia por parte del ELN. ¡Colombia sin terrorismo! La indignación, el dolor, las lágrimas y el rechazo al ELN por la muerte de 20 cadetes de la policía se sintieron en las calles de diferentes ciudades de Colombia. ¡Queremos la paz! ¡Queremos la paz! En Bogotá, abuelas como Ana Romero, quien vivió de cerca los efectos de los carros bomba de la década de los 90, y José Adolfo Herrera, un atleta en condición de discapacidad, marcharon juntos para decirle no al terrorismo. Que rechacemos todo lo que sea violencia, que apoyemos a nuestras fuerzas militares y a la policía. Colombia quiere paz, no queremos volver a la violencia de la década, de la pasada década, queremos justicia. Estas monjas, con sus oraciones y plegarias, le exigieron al ELN respetar la vida de civiles y la fuerza pública. Hemos rechazado con esta marcha ese delito de quitar la vida, la vida es solo de Dios. Sin distinciones de raza, ideologías o religión, muchos ciudadanos abrazaron con afecto a los policías para ratificarles que no están solos. Esos no son actos, así no se hace una paz. Con lágrimas y la voz entrecortada, oficiales y suboficiales de la policía agradecieron el acompañamiento y, como dice su escudo, reiteraron su compromiso. Y de antemano, un abrazo fraternal de parte de la Policía Nacional. Estamos para servirle, gracias por su apoyo. En medio de la incertidumbre generada por el ataque, millones de colombianos dicen al unísono, no al terrorismo.